¿Qué pasa con María de Fátima García León? 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 Pues sí, hemos recibido apoyo. Todos están ocupados en diferentes campañas, pero nos están apoyando, nos están respaldando en todo lo que estamos haciendo. Yo soy postulada por el PAN y yo he estado acompañada por su presidenta, por Nati Díaz Jiménez, y pues con asesoría de ellos también. Y los demás partidos también nos hemos unido en algunos eventos con el PRD y un poquito con Movimiento Ciudadano, pero sí hemos tenido respaldo también de ellos. Que eso es lo importante, digo, conociendo que lo que pretenden hacer no es una mezcolanza rara entre estos tres partidos, sino al contrario, ponerlos a trabajar y que en conjunto den resultados. Así es, fíjate que en las coincidencias, a mí me ha gustado mucho la plataforma del PAN, el bien común, la persona humana, la solidaridad, y eso compagina muy bien con las otras dos plataformas del PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, finalmente lo que se persigue es el bien común, lo que se persigue es apoyar a las personas, lo que se persigue es que todos vivamos mejor. Y yo creo que en eso, cuando uno busca un bien común, pues entonces encontramos coincidencias. Y así lo estamos haciendo y se está trabajando muy bien. ¿Cuáles son los sueños que tiene Fátima? Pues yo quiero ser una diputada orgullosa de que pudo hacer su trabajo bien. Que, pues, mi familia, mis hijos puedan sentirse orgullosos que tuvieron una mamá que cumplió. Te digo que yo tengo un pariente muy famoso del cual estoy muy orgullosa también. ¿Quién es? Y se llama, es el general Pedro León de San Pedro Nesicho. Era mi tatarabuelo y ahora que regresé a Nesicho, pues todos son mis familiares y también están muy orgullosos de nosotros. Entonces, yo quiero seguir con eso, que digan que fui una persona honesta, trabajadora, leal y que dio resultados. Una mujer de valores. Así es. Una mujer de valores que pueda llegar a trascender. ¿Es así? Sí. Yo creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Pero que nos recuerden bien y no al revés. Así es, que nos recuerden bien. Que nos recuerden bien y que sobre todo nuestro trabajo sea el que avale los hechos, el que hable por nosotros también. Así es. Yo quiero también, pues, honrar los apellidos de mis papás. Claro. Honrar a los padres, que es otro de los grandes retos. Y dejarles finalmente, tú como mamá, un legado también a tus hijos. Así es. ¿Qué te han dicho en ese momento íntimo en el que estás con tus hijos haciendo a lo mejor un balance del día o de la semana o del mes cuando están ellos contigo en ese encuentro de mamá e hijo independientemente de a lo que cada quien se dedique? Pues me apoyan, que me apoyan, que siga adelante, que le eche ganas, que vamos bien. Ellos, ellos me apoyan siempre. De acuerdo a los otros candidatos que están contigo en esta contienda electoral, ¿qué les dices tú a ellos? Pues que les voy a ganar. Y que además soy la mejor opción para el distrito. Que voten por mí. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y tú? Pues que yo tengo experiencia, que pues en mi caminar he trabajado por muchos sectores de la población que ahorita necesitan el apoyo. Que conozco bien el distrito, que soy abogada y sé de leyes lo que hay que hacer. Y sé también pues cómo deben de funcionar muchos programas porque pues los he ejecutado o he visto cuando fallan los programas. Porque cuando llegaban al DIF pues eran porque los demás programas ya habían fallado. Entonces, este, que yo soy la que tiene la experiencia y el compromiso por sacar adelante ese distrito. Claro que es, que es sin duda alguna un distrito, yo diría de los más grandes, por tener 121 municipios dentro de este distrito, que todos ellos son demandantes, por supuesto, y que requerirán de la atención de su legislatura. Así es, y que son diferentes necesidades, porque no son las mismas necesidades de San Sebastián Tutla, por ejemplo, a las necesidades de Villalta o de Talea o de Avejones, ¿no? Claro que no es lo mismo un municipio urbano a un municipio ya del campo, ¿no? Finalmente que no tiene muchas alternativas para salir adelante. Así es. No, pues, todo este trabajo sin duda, pues, Fátima, creo que te va a dar muchas satisfacciones. Te está dando ya muchas satisfacciones. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de lo que te ha ocurrido hasta este momento? Pues, la anécdota esa de que ya menos iban mis compañeros a un barranco sí estuvo un poco difícil, pero la sacamos adelante también. Y que ya, insisto, ya tendrás que compartir a tus nietos todas estas andanzas. Así es. Y, bueno, lo de la señora me llamó mucho la atención que una persona de 94 años siga trabajando en vendiendo artesanías en el tule y que solicite que ya no haya bloqueos. Imagínate nada más toda su vida trabajando como artesana, vendiendo sus artesanías y que ahora, al final de su vida, pues, las cosas estén más difíciles de que cuando comenzar. Exacto. Y si ella te lo está pidiendo es porque en realidad siente que efectivamente lo necesita. Imagínate, digo, eso también finalmente es un ejemplo de vida, 90 y tantos años y que siga trabajando en el sector productivo. Hay muchos que a lo mejor a esa edad ya están sentaditos en su casa esperando a que los apapachen los nietos o los hijos o los que no estén. Sí. Guau, qué complicado, pero si nos está viendo la señora, aquí está María de Fátima que seguramente va a lograr el éxito en esta contienda del 1 de julio y, pues, que tiene por delante retos muy grandes que cumplir en beneficio de la ciudadanía. Por último, Fátima, ¿qué le dices tú a tus electores? ¿Cómo los vas a convencer para que este próximo 1 de julio voten por ti y que te den la confianza? Claro que sí. Pues yo lo que les digo es que soy una mujer con decisión y compromiso, que quiero el bienestar para todos, que tengo experiencia, que vamos a buscar que tengamos mejores leyes, mejores programas de gobierno, mejor inversión para Oaxaca, para nuestro distrito, que voy a trabajar para que tengamos un mejor nivel de vida todos y que estoy tomando nota de cada una de las solicitudes que me han hecho y que las voy a atender puntualmente. que voten por mí el 1 de julio, que yo voy a servirlos con mucho gusto. ¿Tus redes sociales, tu casa de campaña, dónde está ubicada o tus casas de campaña por el distrito tan grande, así como también algún número de teléfono al que puedan comunicarse contigo, Fátima? Sí, tengo una casa de campaña, está en calle 9, 102, San Sebastián, Tutla, fraccionamiento El Rosario, está perpendicular a la entrada principal de la URCE, el teléfono es 51-110-19, mi página de Facebook es María de Fátima García León. ¿Es tu página de Facebook, en el perfil social o la fanpage? ¿O las dos? Las dos. Las dos. ¿En cuál es en la que contestas? ¿Contestas tú misma o tienes alguien más que maneje tus redes sociales? Pues trato de contestar en las tardes y a veces también pues alguna persona me contesta, pero yo generalmente trato de revisarlas. Que eso es lo más importante para mantenerte en contacto directo con tus electores. ¿Sabes tú cuál es el padrón electoral que hay en este distrito 04? Sí, es grande, son como varios, como 300 mil electores, son muchos. ¡Guau! Tienes que convencer de manera muy amplia a la gente, sí, claro. Y bueno, considerando a lo mejor que haya un, no sé, 50-60% de participación en el próximo proceso electoral, pues sí es una buena cantidad de electores en este distrito 04 de Tlacolula de Matamoros. Y bueno, ya estamos a unos días de que fenezca esta campaña, ¿en dónde vas a cerrar campaña? En Tlacolula de Matamoros. En Tlacolula de Matamoros, ahí sí con un acto masivo. Sí, con un acto masivo. Con un acto masivo, ¿a qué hora será o cuándo, o aún no tiene fecha? Pues el miércoles 27 de junio en la tarde. El miércoles 27 de junio en la tarde. Bueno, pues María de Fátima García León, muchísimas gracias por esta charla en este programa Conociendo a. Esperamos poder entrevistarte en lo futuro, ya cuando seas diputada, y pues este espacio está abierto. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía en este programa Conociendo a. María de Fátima García León, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 04, con sede en Tlacolula de Matamoros, por la coalición Por México al Frente. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima en Conociendo a, en el canal 071 de ICI, MBM Televisión. Gracias. Conociendo a, en el canal de ICI, MBM Televisión.